Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy mal. ¿Por qué? Porque yo sé que la zorra esa te va a inventar pestes de mí y te juro por Dios, Cristóbal, que yo no me iba a robar nada. No, no, no te entiendo nada, nada. ¿Quién es la zorra esa? Tu prima Nadia. No, perdóname, Rocío, pero no me parece que te fuese así de ella. Yo sé por qué te lo digo, Cristóbal. Hazme caso. No dejes que se te meta por los ojos porque te va a arrancar el alma. A ver, espérate, Rocío. ¿Rocío?